Mi nombre es Rosy Dizela López y vengo de un campo de una ciudad que se llama Puerto Plata, República Dominicana. Esa ciudad es muy parecida a cualquier ciudad de la Costa del Sol, ya sea Marbella, Torremolinos, incluso Málaga. Es una ciudad turística totalmente preciosa y con una playa maravillosa, como una de las mejores del mundo. Es decir, que aquí me siento como en casa. Era una vida muy bonita. Me gustaban mucho las actividades deportivas. Siempre me gustaba estar con mis amigos, disfrutar de las playas, de los ríos, de los valles, de las montañas. Y siempre me he dedicado a ese mundo de las actividades y estar en movimiento. Hice educación física en Santo Domingo, en Santiago, la segunda capital de la República. Allí ya no tuve la oportunidad de ejercer mi carrera, porque en ese lapso de tiempo, ya terminando, en fin de carrera, ya decidí emprender un viaje infinito. Así le podríamos llamar. En la República Dominicana, mi madre tenía un bar en el cual he nacido, pero después ya de mayo decía, no, yo es mi hermana, que tengo una hermana melliza, dije, vamos a emprender nuestro propio negocio. Y ya con 18 años habíamos montado una pequeña tienda en una zona rural y empezamos a vender ropa, zapatos, accesorios y adornos. Y así nos ganábamos la vida. Mi pareja actual, en ese tiempo que era mi novio, trabajaba en un hotel que se llama Riu Merengue, en Puerto Plata, claro. Ya era cocinera profesional. Y entonces, en el 2003, cuando se hizo el boom aquí en España, que necesitaban mano de obra, entonces un empresario de aquí, local de Málaga, decidió ir a buscar mano de obra a la República Dominicana. Entonces hicieron una contrata con un grupo de jóvenes de allí, de la localidad, del municipio de Inbel, Pérez. Y vinieron un grupo de 15 jóvenes aquí a la costa de Marbella, entre ellos camarero, bartender y cocineros. Y ahí vino mi novio. Estuvimos separados un lapso de tiempo como de ocho años. Él estaba viviendo en Marbella y yo seguía allí en la República Dominicana. Fue duro, ¿eh? Porque nos veíamos cada dos años, anual. Incluso llegamos un tiempo que duramos tres años sin vernos y aquello fue muy doloroso. Incluso ya en ese lazo de tiempo, en uno de los viajes, ya decidimos casarnos y organizarnos como familia. Y llegó un niño, que nadie lo estaba esperando, pero llegó y bienvenido sea, que es mi hijo, que ahora en la actualidad tiene 15 años. Era momento de... Entonces ya me tenía que decidir quedarme en Santo Domingo y ejercer mi carrera. Entonces él me decía, no, si quizás en España no lo tenga tan fácil para acceder a un puesto de deporte, pero un trabajo conseguirá. Yo dije, bueno, hay que emprender una nueva vida, un nuevo futuro, ya no tanto por nosotros como matrimonio, sino para darle un mejor porvenir y una mejor educación al niño. Y entonces en el 2010 decidí yo venir aquí a España. Y en ese año él vivía en un pueblo que se llama Jerez de la Frontera y ya allí, ya estaba, ya estaba trabajando en un restaurante. Yo le decía, el pueblo me parece encantador, son gente muy maja y agradable, pero me gustaría irme a la costa. A mí me gusta la playa, a mí me gusta el bullicio y me gusta ese salero. Entonces un día vinimos de viaje a conocer a Marbella y a conocer a Málaga. Yo le dije, si pudiéramos volver a Málaga o a la costa, yo sería mucho más feliz. Bueno, la llegada a Málaga fue algo que no voy a olvidar en la vida. Recuerdo que llegué a la Alameda Principal y tomé dirección a la calle Larios. Andaba buscando una información que era una oficina de donde alquilar un piso. Y recuerdo que la primera persona que le pregunté a la dirección me dice, si no te importa, yo te voy a llevar a la puerta de esa oficina. Y yo le dije, ah, no, no me importa, porque la verdad es que acabo de llegar a la ciudad y ni siquiera el mapa tengo. Y recuerdo que esa persona me dejó en la puerta de esa oficina donde yo iba a gestionar el alquiler. Yo dije, pero qué gente más buena, qué gente más fantástica, qué gente más maravillosa y qué ciudad. La ciudad es preciosa, pero su gente son un encanto. Vamos, encantada estaba yo y sigo encantada. En principio me dedicaba a los cuidados de personas mayores. Llegué y me metí ahí. Una vez ya empieza a ganar dinerito, se te va olvidando el pasado, sigue tu futuro hacia adelante, sigue buscando nuevos caminos y abriéndote paso de buena manera. Mi hijo lo dejé entonces en ese tiempo con mi madre y mi hermana. Y hasta que yo no estuviera aquí con su padre, una estabilidad laboral, económica y un sitio en condiciones para que él pudiera venir a vivir y se lo buscara un colegio y que yo supiera que el niño iba a estar bien. Entonces el niño llegó en el 2015. Se integró, vamos, divinamente. El niño le costó seis meses y ya el niño andaba como Pedro por su casa. Los chicos le tienen mucha consideración, le tienen mucho respeto y sobre todo tienen un montón de amigos muy buenos. En el barrio donde yo vivo es un un barrio un poco especial. Es un barrio que no está muy dado a la integración, pero como venimos de un país latinoamericano, quizás no seamos muy bien vistos, pero hay muchas personas de otro barrio que sí lo conocemos y no hemos integrado mejor en otro barrio que en el que vivimos en la actualidad. El barrio mío donde yo vivo se llama el limonal. Entonces allí la integración para nosotros no es, pero para el niño le ha sido muy fácil, para los mayores quizás no. Siempre mis sueños han sido mi afición pues los deportes y la cocina que me vuelve loca. Entonces yo decía, bueno, es verdad, a veces no te gana la vida de lo que más te gusta, pero lo hace desde el cariño y desde el amor. Entonces decidí, digo, ahora si puedo cambiarme de trabajo pues me gustaría irme a unos fogones y decidí venirme a trabajar a un mesón. Como ya venía trabajando con personas mayores, entonces yo tenía una cocina muy variada, buenísima y con unos platos castizos y la manejaba y poco a poco fui aprendiendo. Entonces llegar allí a los fogones, más que mi pareja es cocinero, que ya lo traía más que, más o menos aprendido, sino que no lo había puesto en excursión ni en práctica. Y como era una de mis aficiones, siempre yo estaba haciendo, innovando y poniendo y haciendo cosillas, platos. Se me ha dado bien. Mira por dónde. Nos juntamos un montón de chicas que íbamos siempre a un play que hay en San Pedro de Alcántara y aquí en Málaga y en Sevilla, Granada, a ver los chicos jugar al softball. Entonces dije, ¿por qué no intentamos las chicas y formamos un equipo de softball para nosotros también? Bueno, pues un día lo decidimos, hicimos un grupo de WhatsApp, pensaba que aquello no iba a tener ningún fruto, pues buscamos un manager. Entonces yo como su capitana a la cabeza, busqué la chica y hemos empezado a ir practicando poco a poco, a ver si esto llega a algún puerto. Pero ya sí contamos en Andalucía con un equipo en Sevilla y un equipo ya en Granada. Ya sí hacen intercambios deportivos los domingos y hasta incluso torneos. Hay marroquí, hay dominicanas, hay venezolanas, hay españolas, hay ucranianas, que le hemos dado la oportunidad a todas las que quieran venir a aprender un deporte que lo han visto desde chicas. ¿Y de dónde este deporte? Pero lo que no saben que lo tienen aquí a mano y que ahora lo pueden aprender, lo pueden practicar, pueden llevar sus niños y hay un montón de escuelas en Málaga, Marbella, hay personas que están dispuestas a enseñar. A través de un amigo conocí a esta persona que se llaman Prodiversa y entonces vine con ellos a investigarme a ver de qué trabajaba, a ver qué ellos me ofertaban. Entonces ahí conocí una rama que tienen ellos que se llama engeredadera por el empleo, una mejora laboral y una formación. Dije, bueno, pues yo lo que me den, me gustaría formarme aquí en España en lo que vaya resolviendo mi homologación de mi título. Entonces ahí me dice, Rosy, ¿a qué tú te dedicas? Yo le dije, bueno, a los cuidados de personas mayores, pero no tengo titulación. Entonces ya me dijeron, ¿qué te parece si de forma en atención sociosanitaria en ayuda a domicilio? Y yo le dije, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Que hay que formarse. Si no tenemos una formación, se nos es más difícil acceder al mercado laboral. ¿Qué pasa? Que terminé esa formación y ya tenía una agencia que se llama Mayores Málaga, cuideos, cuidoos y ya estaban jifándose en mi currículum. Digo yo, oh, pues aquí al trabajo. Entonces con esa chica que no hemos formado, entonces decidí yo y nuestro coordinador, bueno, lo suyo es que si ya tienen una formación, ayudarla a acceder a un puesto de trabajo. Pero como todo es vía internet, hay algunas que no saben manejar sus teléfonos, no saben manejar los correos, no saben manejar páginas web. Digo, pues lo suyo es que ya es que tenemos la formación, que la ayudemos. Entonces por eso conozco a este sitio donde nos encontramos. Mis planes serían seguir ayudando a las personas y seguir dando lo mejor de mí. Y seguir formándome, adquiriendo conocimientos y a la vez de que yo lo adquiera, seguir dándolo más para adelante. ¡Gracias!